¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible. No digas tonterías. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro. Pues conmigo no lo han simulado. ¿Te encuentras bien? Oh, Dios. Dios. Ahí, ahí, justo ahí. Ya. Sí. 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 Ah. Ah. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Desnudos y a los Gritos. Hola, Gus Eppel, ¿cómo estás? Bien. Hola, Luz Azoli. Hola, Silvia Barton. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todos bien. Bienvenido a Jorge Asís al programa. Gracias por venir ante todo. Muchísimas gracias a una persona tan ocupada como vos que hayas accedido a visitarnos. Hoy vamos a hablar de literatura erótica. Recién escuchábamos la famosa escena de cuando Harry conoció a Sally, donde ella demuestra que las mujeres fingimos el orgasmo. Bueno, hoy lo desnudamos a Jorge Asís. ¿Y qué nos hace gritar? La literatura erótica. Y, como nos hace gritar la literatura erótica, estamos escuchando de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, que quiere decir yo te amo, yo tampoco, que fue esta escandalosísima canción, hiper censurada, que en los años 60 causó gran escándalo. Él, feísimo, cantante francés, y ella, starlet, actriz británica, que se enamoró perdidamente de él. ¡Qué lindo! Y vos sabés que Anais Nín decía que el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo tan indispensable como la poesía. ¿Te gusta esa frase, Jorge? Es una frase. Pero tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Yo estaba con Serge Gainsbourg y Jane Birkin, y ese tema, que la verdad que lo hizo tan conocido a Gainsbourg, aunque Gainsbourg tiene otro, que es La Javanese, que es lo mejor que se escribió en poesía francesa. ¿Te acordás de La Javanese? Sí, me acuerdo. La maravilla. Señores oyentes, lo tenemos así, cantándonos en francés. Y yo, me parece que la mejor versión de La Javanese es la de Juliette Greco. Que la verdad, no tiene que hablarse del cuerpo, ni de orgasmos escandalosos, y tantas cosas para tratar el erotismo. Un tema como La Javanese, yo lo encuentro mucho más erótico que Je Tène Mononpleur. Estoy completamente de acuerdo. Me parece, ¿no? Yo como no la conozco, no puedo opinar. No conoces a Gainsbourg. A él sí, a él sí, a Jane Birkin. Los dos temas estos son absolutamente maravillosos. Yo escribí sobre él. Para mí, Gainsbourg, en París, que él cantaba y se lo veía destruido, fumando, feo, gritaba en el escenario. Flaco. Flaco, desvalido. Y para mí, era una suerte de Goyeneche de la chanson francesa. Porque cuando vos lo veías a Goyeneche cantar tangos, en el último tramo, casi no tenía voz. Pero la gente de tango, y estoy aquí con una gran especialista de tango, como Luz Sassoli, la gente de tango se volvía loco con aquel Goyeneche que cantaba un tango de los que menos me gustan, como Naranjo en Flor. Ese tango, ¿viste? Sí. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Déjate de bromar. Jorge, ¿sabés que dicen que los expósitos escribieron ese tango cuando tenían entre 14 y 15 años, Virgilio y Homero? Es increíble. Es increíble. Es increíble, pero ese tango solo me gustó por Goyeneche. Porque tenés que tener una gran cara de tipo destruido para decir que primero hay que saber sufrir. Yo una vez, que me acuerdo que hice levantarme una francesita en París, y vino un amigo mío a cantar tango, cantaba todo lo que se sabía él, ¿no? Y él se cantaba ese tango, y yo se lo tenía que traducir al francés. Y había una francesita que yo me la quería seducir, digamos, ¿no? Y yo le digo, premièrement, il faut savoir sufrir, après amar, après partir. Y le digo, y le traduzco más o menos, finalmente marché sans de la pensée dans la tête. Y la mina me mira y me dice, c'est pas un bon programme, por favor. Y un tema que no te sirve. Que no era un buen programa para esa. No es un buen programa para esa. ¿Cómo vas a levantarte una mina diciéndoles, primero tenés que sufrir, después amar, después partir, y al fin tenés que andar sin pensamiento? Contame otra cosa. Los expósitos hicieron un tema absolutamente erótico, que fue, ¿qué me van a hablar de amor? Que ese lo escribió Homero cuando tenía 20 años. Maravilla. Este tipo decía, yo anduve siempre en amor, es que me van a hablar de amor de arriba, ¿viste? Si ayer la quise. ¿Qué importa? ¿Qué importa si ya no la quiero? Si hoy no la quiero. Bueno, tenemos un tango para vos que no lo buscamos todavía. Esperan sus ojos de cielo. Tenemos un tango para homenajearte más adelante. Bueno, conmigo no hagan planes. Ah, hicimos tantos planes, pero... La cosa directamente funciona. A ver, Luz, vamos con la primera. Yo tengo una pregunta para vos, porque como nosotros prometimos que te desnudamos, vamos a intentar desnudarte. Se van a desanimar. No, absolutamente no. Absolutamente no. Entonces vamos a preguntar lo que nadie te pregunta. ¿Qué es? ¿Vos sabés que sos un símbolo erótico para más de una generación? Y bueno, cargo con esa responsabilidad. Qué bueno. Que de pronto uno construyó a pesar de uno. Tiene un poco que ver con la altura, con el pelo, con el bigote, con la voz, con la historia. Pero no quiero desanimarlas. Entonces, ¿qué es lo que te seduce de una mujer? De una mujer, ¿qué es lo que me seduce? Lo que me seduce de una mujer. Lo que me seduce de una mujer. Lo que me seduce de una mujer. Lo que me seduce de una mujer es la pérdida de confianza. Una novela mía de dulces otoñales, Odile, que necesita explicar todo el día qué clase de mujer es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Yo no quiero ser el equivalente de Odile. De pronto, odiás este, qué sé yo, con una mirada, con un desplante, te das cuenta si la mina vale o no vale. Si la mina se te desvanece en una historia chiquita o puedes llegar a tener después. Las minas más interesantes son las que tienen historia, las que tienen presente y las que todavía amenazan con un después. ¿Qué significa esto? Esto también tiene que ver con las otoñales. Las vidas que vienen con un poco de historia. Una mina con historia no puede tener 17 años, que vendría a ser absolutamente primaveral. Que tenga historia y presente, pero también un después. Porque, viste, si sos solo pasado, déjate de embromar. No sirve para mucho. Y el presente, bueno, el presente sí que es importante, pero es bastante efímero, ¿no? Me parece que es eso. Sí, es así. Es así. No nos queda otra cosa que coincidir. No sé si coincidir, pero sinceramente me parece que la mujer ideal es aquella que tiene un presente, su actividad, que no es una dependiente, que no es una cargosa permanente, de esas minas reclamatorias que siempre parece que la humanidad le está debiendo algo, ¿entendés? Que de pronto tiene una necesidad de hacer sentir culpable de algo al pobre Gil que a veces tienen al lado y que tiene que estar torturado porque es lo que le pasa a ella y demás. Mira, tiene que ser independiente, independiente intelectualmente. Si puede llegar a tener su propia financiación, es mucho mejor. Yo estimulo a las minas, chicas, por más que se hayan casado muy bien, tengan también su propia fuente de financiación, que eso los va a atorgar mucho más respetables, ¿no es cierto? El pasado, por supuesto que es importante, porque una mina que no tiene el menor pasado, vos por puro presente no te sirve de mucho, pero que tiene que tener proyectos, tiene que tener algo, o que te den ganas de que linda mina para envejecer juntos. ¿Entendés? ¿Entendés? No hay muchos tipos, pero de pronto vos ves un tipo, te lo hago a vos, de pronto vos ves un tipo y decís, ¿cómo me gustaría envejecer con este tipo? Y tener recuerdos y mantener la complicidad. Y por supuesto que te tiene que ir bien en todos los costados, ¿no? Es este... Es absolutamente fundamental. Pienso. Yo tengo una pregunta. Rodolfo, este Rodolfo, el Rodolfo de Dulces Otoñales, ¿qué tiene que ver con aquel Rodolfo? Es el mismo Rodolfo. Es un personaje instrumental que yo tengo para contar mis historias, que puede ser el altereo. Y tal vez algunas cuestiones derivadas, como en mi literatura se hace el amor, en mis libros se la pasa bien, en mis libros pasan algunas cosas y demás, ¿viste? No escribo yo cada página para decirte, mirá qué inteligente que soy, qué bien que escribo, cómo manejo el lenguaje. Yo te cuento historias. De pronto, por Rodolfo, por algunos textos anteriores, puede haber tenido que ver eso que dio lugar a tu primera pregunta. Pero Rodolfo es un punto de partida, ¿sabes? Es un punto de partida y en literatura no se confunda. Cada vez que uno arranca con la palabra yo, ya es mucho más fácil que te arranque macaneando. Te miente, ¿me entiendes? Y si yo te miento o no te miento, es absolutamente secundario. Lo que importa es que lo que yo te cuente esté bien contado. ¿Me entiendes? Razón por la cual yo, este, qué sé yo, una amiga que se larga a escribir ahora, este, una, no, no, una chica joven que me vio y me pregunta, y casi, no es que uno dé consejos, ¿no es cierto? No es que uno dé consejos, pero si, mira, tenés una historia, contala y mentime si querés. A mí lo único que me interesa de lo que me contás es que esté bien hecho, que sea estéticamente algo logrado, una obra de arte. La sinceridad, la sinceridad del autor desde el punto de vista de la literatura, bueno, sirve para constar en actas. Esa mina se desgarró y bueno, se desgarró al cueste, ¿qué querés que te haga? A mí contame bien, hacemos una buena historia que sea, de ser posible, creíble o delirante, pero que esté bien escrita. Voy a ver un pedacito de, de, de flores robadas. Dale, dale. Y en un leve paréntesis, con la tierra en la mano y muy cerca de la boca, me miró, miró a Samantha, volvió a mirar con convicción y deseo a mi tierra, y completamente olvidada del peruano ególatra, regresó a su tarea, acaso presintiendo que en pocos minutos recibiría de premio el tibio secreto de la vida. Me encanta. Pero, chicas, es una felatio bien contada. Sí. Es una felatio contada en el marco de una historia triangular, de un personaje que está con la pareja y una amiga. Se habrán fumado un porrito, habrán estado, se tomaron un licor de catamarca, todo entero. Que se cayó al piso. Se pusieron a bailar, y esa escena, esa escena. Esa escena es lo máximo. Muy, muy bien, en la película Floros robadas en los jardines de Quilmes, Víctor Laplaz, que es el que hizo de Rodolfo, con Soledad Silveira, que hizo de Samantha, y con la chica que supuestamente iba, se inclinaba hacia la tierra para hacer la reforma agraria. Una actriz que yo recuerdo con mucha admiración y mucho afecto, que fue Alicia Sánchez. Sí, creo que es inolvidable la escena del sillón. Se le llama la escena del sillón, ¿no? Por la galería. La escena del sillón. Todo sucede en un sofá. Puede ser, sí. Es extraordinario. Ay, bueno, sí, está bien. Te agradezco. Yo tampoco lo encuentro demasiado erótico. No, bueno, pero... Pero es una escena... Jorge, digamos que en su momento era una escena bastante caliente, porque pongamos en el contexto el libro, ¿no? Ya había escrito Henry Miller, ya había escrito Los Trópicos. Escandalizarse por algo que yo pude haber escrito o que puede salir ahora, me parece de una tilinguería atroz. Lo que pasa es que se dejó de hacer el amor en la literatura. Y si vos ves, en mi literatura erótica no hay tanta descripción, no hay descripción de los actos sexuales. De pronto, el lenguaje puede llegar a tener una sonoridad que alude a la cuestión, pero después caer en la vulgaridad de contar detalles. Todavía no terminé de leer Dulces Otoñales, voy por la mitad, pero lo que me llamó la atención es esto, o lo que descubrí nuevamente leyendo un nuevo libro tuyo, es darme cuenta que vos no describís a las chicas. Vos no decís, una rubia, alta, gorda, flaca, petiza, linda, fea, no, nada, no hay ningún adjetivo de descripción y las haces hablar. Es lo máximo, es increíble. Pero cómo podés, o sea... Tampoco lo describo al personaje. No. Se puede saber que, por ejemplo, Nathalie, la Pied Noir, es la más francesita de todas. Es la que tiene, la que tiene, como con el pui y el soplidito y demás. La gente sabe que Odile es una profesional estricta en lo suyo. Mandona. Que es una mujer de las características mujeres que están el día entero explicándote cómo son. A vos, cuando aparece un tipo, que ya la tercera vez que lo ves, te quiere contar el tipo cómo es, rajalo, querida. Pero en serio, dale puerta. Y a los muchachos les digo, tenés una mina que hace dos meses que está ahí todavía, te quiere explicar cómo es ella, porque yo soy una mujer que no sirve. ¿Entendés? Porque todo esto verdaderamente se va dando por su propia dinámica. La muchacha Odile, que es una de los personajes, yo creo, más entrañables, excelentes, que combina ansiedad con poder, una gran capacidad para manejar su trabajo, su gente, empleados, esposos de los empleados y demás, que toma decisiones permanentemente. Y una vulnerabilidad en el plano afectivo que, pobrecita, queda desguarnecida. ¿Me entendés? No es el caso de la otra, Yosian, que si vos querés es más simple. Y es sólida, efectivamente. Yosian está, Yosian, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le pasa a la cega? Ya está, ella ya está más bien jugada, ella te dice, yo te espero todos los domingos, con té blanco, una torta de manzana, si venís o no venís, mejor que vengas. Es una mujer que se atreve a pedirle al personaje, que como tenía que estar muy bien en una reunión, tenía un acontecimiento muy importante para ella, le pide al personaje que, por favor, vaya a hacerle el amor, porque a ella, que le hagan bien el amor, le hace muy bien a la piel, está muy bien con la mirada. Y como al día siguiente tenía un acontecimiento importante, le pide al personaje que, como es muy gauchito, va, va y bueno, y que hace todo lo que tiene que hacer con ella. Pero qué maravilla, ¿no? Que es no describir a los personajes y hacerlos actuar directamente. Yo lo encontré a Rodolfo, extremamente cínico, en contraposición, sí, en contraposición a sus compañeras igual, ¿no? Que alguna es un poco controladora, otra es un poco, un espíritu más libre, pero Rodolfo... El cinismo se nota de pronto en un diálogo muy fuerte con Natalí, cuando Natalí le dice lo único que pones en este vínculo es tu eyaculación, y el tipo no lo puede perdonar, eso. Bueno, y ahí hay una discusión, pero el cinismo puede ser un poco como cobertura, como, si vos querés, manera de escribir también una personalidad. Y la historia es eso, es decir, la historia de un tipo, de un polígamo, con cinco, seis, siete mujeres alrededor, que las ama a todas. Que esto es lo que la gente todavía no ve. El tipo dice, amo a mis otoniales. Y cuando ya termina el libro, y mintió a una, se le escapa a Odile, se le escapa a Natalí, y se va lo de Josián, y ya el tipo sabe que al día siguiente va a ver cómo inventa, y va a reaparecer con cualquiera de las dos, de una forma más o menos cítica. En Tulipanes Salvajes... A mí me mintió mucho escribir esto. ¿Sí? Se te ve que estás divertido, se te nota mucho que estás contento. Porque, la verdad, yo estoy, escribo tanto de coyuntura política, y estoy tan, con todos los temas, que son los que me consulta todo el mundo. Y para mí fue casi un lujo decir, en este momento voy a sacar este. Muchachos, no le voy a hablar ni de Cristina, ni de Scioli, ni de Magri, ni de Massa. Les voy a contar de mis otoniales. Y bueno, y el público respondió, está en tercera edición, ya hace un mes y pico que salió, está bien, ¿no? Muy bien. Bueno, en Tulipanes, que lo busqué en casa y no lo pude encontrar, se ve que me quedó en alguna bolsita de algún viaje, en Tulipanes Salvajes, en Flores de Rosas, no, en Aguas de Rosas. En Aguas de Rosas. En Tulipanes Salvajes, en Aguas de Rosas. Es un hechizo. ¿Vos cómo te enteraste de ese hechizo? Bueno, qué sé yo cómo me enteré, más o menos. ¿Y resulta, es cierto eso? Si vos querés, en un libro que se llama, se lo voy a decir en francés, Le Jardin Perfumé, Le Jardín Perfumado, que es un libro escrito en lo que sería el Oitures, en el siglo XIII, XIV, se habla de un vizir que encarga a un intelectual árabe que escriba algunas cosas que tenían que ver con algunos problemas sexuales que tenían el gran yeque, ¿no es cierto? O el gran príncipe, en todo caso. Y de pronto el príncipe estaba un poco preocupado por algunos olores, ¿no es cierto? Algunos olores íntimos. Y entonces, entre otras cosas, el hombre le dice que tiene que darse un baño y lavar el cuerpo de la dama, y la dama tiene que lavarse con tulipanes salvajes en agua de rosas. La mezcla de cómo se hacen los tulipanes, cómo se buscan los tulipanes salvajes, cómo se hace el agua de rosas, que es algo, bueno, se tiran a veces en los ambientes y demás, pero tiene mucho que ver también con el profundo esoterismo que tiene la cuestión también del mundo árabe. Esa es una novela también muy erótica y es una lucha de poder muy grande por el amor, el afecto, el tiempo del profesor. La historia, brevemente, más o menos para que entiendan, es un profesor muy austero, muy serio, que a veces está en la televisión y cada vez que hay escándalos en el Medio Oriente, el tiempo tiene que hablar de la guerra árabe-israelí o de la fatua contra este... de Tecomeini contra el escritor, de los versos satánicos, y siempre aparece en los medios. Y él tiene un tipo que lo admira mucho. Este profesor es egipcio, aunque nacido en Sudán, y aparece un poeta libanés, periodista y poeta libanés, que lo admira, y lo admira tanto, que quiere ser parte importante de su vida y quiere formar parte de un grupo de interlocutores que el tipo ni tiene, porque el tipo es un serio, erudito, sabio, que vive en un departamento en la zona de Barbés, que es casi en la banlieue de París, en la... En la periferia. En la periferia y demás. Y este tipo inventa un reportaje. Y va, como todo periodista, que quiere conocer a alguien, va a seducirlo y le hace un reportaje. Y la tercera persona, en cuestión, es la amante del profesor, que es Yacira, una chica marroquí que tiene 21 años, que es la que decidió ser discípula para siempre del profesor. Y en cuanto ve que llega este poeta periodista, se da cuenta que se lo viene a sacar, que se lo quiere llevar, que se lo quiere llevar y que quiere mostrarle otro París. Y a ese profesor que estaba entre libros y sus clases en una universidad y en el liceo de Créteil, este otro libanés le abre las puertas de la gran mondanité de Francia, le presenta a grandes señoras, hace conferencias, cambia de ropa, y la mujer, la marroquí, va quedando un poco desplazada. Y es la que después genera toda una venganza, que bueno, que tiene que ver con la novela. Y ella siempre llegaba, llegaba a la casa de de la calle de la Gota de Oro, que es donde vivía la Gota de la Gota de Oro, no, donde vivía el profesor, y ella llegaba siempre los viernes con tulipanes y preparaba el agua de rosas, se bañaba antes que él llegara y se pasaba después los tulipanes salvajes y las aguas tan perfumadas por los lugares que le correspondían. ¡Qué sexy! Y bueno, después otra cosa, hay casi un lugar común en la zona que induce a cuidarse de las mujeres del Magreb. Todas las mujeres del Magreb tienen poderes mentales ocultos. Bueno, es todo lo que se cuenta ahí. No me pidas a mí que sea todo verdad. Acá venís a donde yo te quiero agarrar. ¿Vos creés en el esoterismo? El que yo creo no crea es secundario. Yo me oriento por algunas cuestiones que tienen que ver con qué sé yo, lo astrológico, por supuesto, no sé si forma parte de los esoterismos, pero yo creo mucho en la energía, en la fuerza mental, por supuesto que me pasa algo y yo voy siempre al mejor científico pero siempre en una ficha al cero hay y uno tiene algunos amigos que en ese plano lo pueden ayudar, sobre todo alguna amiga o alguna amiga que me regala un anillo maravilloso en el país vasco francés Divina la dice que es una protección Es es algo Es una protección Es algo para tenerlo cerca, ¿no es cierto? Como algunas piedras qué sé yo, como determinadas cosas no sirven ninguna de esas esos armuletos, esa gente que anda con esas los ojitos griegos todas esas cuestiones que la verdad es muy muy visible esto digo yo que es un anillo que me regaló que es onyx o la piedra mexicana me lo regaló mi amiga Brigitte en el país vasco francés que tiene una polenta de demonios tengo siempre me van a tener que cortar el dedo para sacármelo y digamos que el poder que tiene el anillo se lo confirió Brigitte o es un ritual que vos te pones son propios misterios que uno tiene que tener uno tiene que tener sus rituales íntimos y uno por supuesto a veces en mi caso quizás a veces es un exceso la gente que me conoce sabe que yo sé de astrología sé que estoy con un caballo de fuego y tengo un dragón y es bueno y andan bien las dos yo he escrito bastante sobre el tema ya cuando estaba en el diario en Clarín que sabían que yo conocía estos mundos me encargaron algunas notas yo lo escribí con alguna condición aunque te parezca mentirá se podían poner condiciones la condición era no tomar por idiotas a los que creían ni tomar como llantas o vendedores de buzones aquellos que en esto hay de todo hay gente seria y hay muchas ahora todo escritor todo novelista por más racional que sea tiene dejos de misterio pueda reconocerlos o no en la literatura argentina sobran los ejemplos una de las grandes historias que habría que escribir es una historia esotérica entre Ernesto Sábato y Leopoldo Marechal que ambos se tenían una desconfianza esotérica yo tendría que escribir el texto ¿saben? les puedo hacer una confidencia los dos tenían razón los dos tenían razón Sábato era por supuesto una mente brillante no sé si brillante no sé qué es lo que va a crear de los grandes escritores vos sabés que en la literatura el que se muere pierde cuando yo era chico había qué sé yo una especie de línea romántica que decía que vos te morías y después venía del reconocimiento pavadas acá te moriste y creció el pasto esto no es así esto no es así acá verdaderamente partiste y fuiste por supuesto esos grandes escritores pasan a ser leídos en algunos ámbitos académicos y demás pero los escritores tienen que tener una presencia si no uno de los grandes escritores que también que tenía una gran inclinación hacia poética si vos querés te lo oculto como Manuel Mujica Laine ¿quién lo lee hoy a Mujica Laine? es verdad le recomiendo la lectura del escarabajo le recomiendo la lectura de la casa donde quien habla son las paredes de la casa si me dicen a mí que eso tiene algo que ver con el realismo o en el naturalismo no y me parece que tiene razón en que hablan porque verdaderamente las casas tienen fuerza tienen su propia personalidad y les faltará hablar aunque aquel que tenga cierta capacidad de transmisión como Mujica Laine la puede la puede hacer hablar y contanos volviendo para no dejarlo pasar porque siempre es como que no queda la entrevista dentro del ámbito de la astrología que a mí me interesa porque es un fuerte tuyo muy importante ¿cómo es el año del caballo? ¿qué es lo que sucederá a nivel a todo nivel a nivel personal? no, es otro premio o ¿cómo es el caballo? mira te lo voy a hacer muy muy sintético si vos querés el caballo tiene una cierta grandeza digamos este es un año para grandes gestos no es un año para berreterías no es un año para avaricias no es un año para cálculos ante todos los caballos que vos no podés comparar el caballo con ningún otro bicho no lo podés comparar con la rata con el mono con el chancho el caballo es el caballo si vos querés es el mejor se sabe mejor se siente superior el problema es que en este mundo no triunfan los superiores se te juntó una ratita un chantillo un chanchito un mono y quedó el caballo ahí como un pajarón este de costado ¿entendés? digamos es un año para grandes este y para los políticos es para es un año para dar ejemplos dar ejemplos de una cierta grandeza buen año hasta para negociar para tener cierta grandeza hasta con el adversario pero esto es un mensaje demasiado fuerte ¿no es cierto? para para que te lo tome un año par es un año Argentina tuvo algún presidente caballo que bueno que también fue superior pero le va a costar décadas que se sepa ¿no? si no vamos a decir quién es adivinen no vamos a decir quién es ¿y los dragones cómo son? que acá ahora tenemos a luz no, no me hagan un poquito Argentina tendría que tener más dragones Argentina no es un país por ejemplo Francia tuvo un gran dragón que fue François Mitterrand España tuvo su dragón que fue importantísimo en la Francia hoy por supuesto ni se lo puede mencionar pero yo me imagino el generalísimo estuvo ahí 45 años casi y la base de la España que vino después vos podés discutirlo por mil lugares pero en materia de poder ¿y Fidel qué es? ¿tenés idea? Fidel es tigre es un tigre es un tigre de pelea insaciable absolutamente inagotable yo tengo ascendente en tigre inagotable en Argentina que no tuvo grandes dragones si yo te digo a vos quiénes son los dragones que se destacan más en Argentina y te vas a dar cuenta es el Che Guevara es un dragón sí el Che los dragones van muy al frente me lo enseñó él van muy al frente van muy al frente y de pronto van tanto al frente que a veces se diluyen y la gran dragona de la política argentina es la señora de Bonafini que curiosamente es una dragona del 28 de tierra es una mujer ahora dragones que son los chinos por ejemplo tienen un endiosamiento con los dragones son importantísimos los dragones para bueno para los países para la política porque son tipos que te elevan te elevan una generación Argentina no tiene quizás se diluyen antes de de arrancar con todo pero volviendo a vos ¿es la política tu gran pasión? no sé si es la gran política chicas yo soy un profesional de la palabra la política la política de pronto ustedes van a escuchar tipos que dicen no así buen escritor lástima que la política lo arruinó le pueden decir un escritor ganado por la política en realidad cualquiera que conoce mi historia sabe que yo soy un salvado por la política de no haber sido por la política por el intento de construir más o menos un podercito personal que lo hago desde la concepción desde un liderazgo de concepto desde la escritura junto a absolutamente todo ¿entendés? cuando te digo podercito personal lo da mi condición de absolutamente independiente poder decir verdaderamente lo lo que yo crea sin inconveniente sin estar este en dependiendo de nadie ¿no es cierto? eso sí me lo dio la política pues yo sé que con 94.000 seguidores de Twitter reales vos haces un tweet y te siguen un 70% de periodistas por supuesto sabés que el mensaje llega más o menos con un portal como el mío que sale mi texto va a todos los miles de los que están inscritos pero que a las dos horas tiene reproducciones en 8 10 lugares y yo no sé hoy cuál es la capacidad de llegada que tiene y perdón y que muchos diarios recogen información de tu portal eso lo dirán es aparte como se dice como se dice en los artículos a veces permitida la reproducción sin citar la fuente porque son tantos los lectores que uno tiene que a mí que me citan o no me citan es indistinto porque son muchos los que saben y lo leen pero bueno pero el margen de eso la política es una pasión porque la política también yo la entiendo como un arte lamentablemente no soy yo el protagonista no como vidrio yo puedo tener un liderazgo de concepto ahí puedo disputarlo un liderazgo en materia de interpretación podré equivocarme o no no es poder político propio ¿no es cierto? pero bueno sí esa es una pero también la literatura mi gran problema en Buenos Aires es que por la preponderancia de la coyuntura la política y bueno la responsabilidad de saber que tengo un portal y que hay muchos suscriptores y gente que espera que es lo que uno va a decir no puedo acá proponerme terminar una obra yo para terminar una obra me tengo que ir a Argentina ¿y por qué elegís París? ya no está de todo mal no qué sé yo podría irme a Bursaco con mucho gusto podría tener una quinta en qué sé yo en Moreno en Paso del Rey pero pero en París ¿dónde escribís? ¿adentro de un departamento? ¿en un hotel? ¿en un bar? ¿dónde? me prestan un departamento hay muchos amigos argentinos ricos que tienen departamento y me lo pueden prestar lo alquilo depende si me voy 30 días o puedo hacerlo en Amsterdam que también me gusta mucho y si no me quedo más tiempo en Amsterdam es porque Amsterdam no tiene la cocina que tiene Francia y vos tenés que estar en lugares donde comas bien yo no puedo estar en lugares donde se pueda comer popularmente donde puedas entrar en cualquier lugar ¿y qué comes en París? por ejemplo ¿cuál es tu plato predilecto? platos predilectos no me hagas hablar de esto pero si yo voy en el invierno es muy difícil que no coma los buitres las ostras ¿entendés? por supuesto que en cual esto vos decís ostras acá y parece que sos un potentado un bacán en cualquier lugar de República y demás están los los tipos que están en todos los bodegones con las ostras las ostras me gustan recién salidas recién abiertas casi vivas son una maravilla pero después hay muchos platos me gustan las yis parmétie me gusta qué sé yo me gustan a veces hasta platos los platos alemanes se comen mucho mejor en Francia que en Alemania por ejemplo si vas a comer tu hinchu crudo en la cupola o en la braceridelli lo más importante es que te puedes comer en Alemania ¿y cuál es tu plato pedilecto tuyo? no importa París no, mira querida cuando yo tengo hambre cuando vos tenés hambre no pensás en ostras no si yo tengo hambre pienso en una milanesa con huevo y papas fritas me vuelve loco y a veces te metes en cualquier cantinita italiana y te pedís qué sé yo la tagliatella la milanesa y es unos tallarines que viene con una milanesa qué rico la única indiferencia que no tiene ni pan rallado ni perejil pero no se puede tener todo en la vida muy bien qué lindo las paso con ustedes ay qué amoroso les agradezco mucho nosotros más ah tenemos unos regalos pero mirá vos qué lindo elegimos un champagne margot con un nombre de mujer nombre de tango cuando lo abras y lo tomes te acuerdas de nosotros ese tango me gusta margot te gusta te vamos a preguntar cuál era tu tango preferido margot te gusta preferido no sé preferido tengo varios yo no tengo nunca uno si tengo que elegir de pronto y hay un tipo que sabe todos los tangos y le digo cantame fangal sí fangal es una maravilla vos lo conoces bien fangal ¿no? ¿cómo es fangal? no cantanos un poco cantanos un poco antes de irte no está bien no importa un poquito no lo conozco yo no no importa fangal no tiene ningún problema pero es un tangazo y después también hay otro me gusta mucho ¿sabes cuál? el otro día de un programa yo me confundo me llama mi hijo ah cuando iba a los de Fantino sí mi hijo me dice viejo ¿qué tango es el que te gusta más? por si te hacen cantar en algún lado y yo como estaba ocupado y no lo podía atender le dije la canción de Buenos Aires ah linda y después que corté no era la canción de Buenos Aires era el cantor cantor de Buenos Aires es un tangazo es precioso yo lo conozco ¿vos no te acordás cómo era? no yo sí me acuerdo a ver cómo era no pero yo no soy la que va a cantar el tango voy mirando atrás y al comprobar el tiempo nuevo se llevó la franja el taco militar 6 2 yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burda nada duele tanto como ver desenrocar desenrollar el carretel el hilo de la juventud adiós glicinas emparrados y malvones todo todo ya se fue oh no y el estribillo me lo haces porque no te dejo ir donde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos taura lo primero que escuché bravo un placer bueno tenemos el champagne para vos y un voucher para un almuerzo en confitería de esti que es divina refina como te gusta a vos en la calle marcelote de alvear mil tres al mil trescientos no voy a ir en cualquier momento ahí está les agradezco mucho chicas la pasé muy bien con ustedes y nos vamos con nueve semanas y media y volvemos en un ratito en un ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!